Hola, sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Claro, nos encontramos en la comuna de San Pedro de La Paz, específicamente en el lugar donde se van a desarrollar los Juegos Panamericanos 2023, donde estamos en la Laguna Grande de la comuna de San Pedro. Acá se van a desarrollar este fin de semana las competencias de canotaje y también de remo. Y es por eso que en este momento ya está todo preparado para que esto parta. Oficialmente los Juegos parten el día de mañana en la capital, en Santiago, y durante este fin de semana también van a llegar los deportistas de estas competencias, ¿no es cierto?, de estas disciplinas. Y podemos ver que ya está todo dividido, controlado, para también las personas que pagaron sus entradas y que lo hicieron a través de Punto Ticket, están las gradas ya listas, dispuestas frente, ¿no es cierto?, a la Laguna Grande para poder tener una vista privilegiada de lo que van a ser las competencias en la laguna, ¿no es cierto? Y también las buenas noticias para las personas que no alcanzaron a comprar sus entradas y que se quedaron fuera, es que instalaron y que estaba atrás mío, a mis espaldas, una pantalla gigante que va a mostrar y que está apuntando hacia el resto de los pastos de la laguna para que todas las personas que no pudieron acceder a comprar sus entradas o que no alcanzaron porque se agotaron, la verdad es que muy rápido, ustedes también van a poder llegar hasta acá, traer sus cosas, poder traer sus sillas, sentarse cómodamente y disfrutar y también ver el tema de la competencia a través de estas pantallas que ha puesto la organización de Santiago 2023, ¿no es cierto?, para todas las personas que no van a poder cruzar porque hay vallas por todo el borde de lo que es la organización, donde van a entrar las personas que compraron sus entradas y esto también apunta directamente al acceso principal de la laguna donde se van a realizar las competencias, en la laguna propiamente tal también está todo demarcado por donde van a pasar los competidores de las disciplinas de remo y también de canotaje, está todo listo, impecable, la verdad es que está todo muy ordenado también, hay que decirlo, en este momento están trabajando funcionarios del área de jardín y también de la organización de Santiago 2023, donde ya están dispuestas las carpas, algunos carritos también de Fugtrak que van a estar disponibles en estos días de competencia durante este fin de semana que usted va a poder acercarse y disfrutar, ¿no es cierto?, de esta disciplina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 que van a tener sede en la comuna de San Pedro de la Paz. Le contábamos, ya lleva una semana la antorcha prendida también en el Parque Bicentenario a la espera de que comiencen los Juegos Panamericanos. También a través de la radio Bio Bio en la sección de Bio Bio Deportes, usted también va a poder escuchar en vivo como nuestros colegas van a ir relatando también esta competencia. Así es que ya está todo listo, acá en la comuna de San Pedro de la Paz solo falta que lleguen los deportistas y que comiencen la competencia de los Panamericanos, los Juegos Panamericanos Santiago 2023 para Canal 9, Bio Bio Televisión.